Creer Creer parece ser difícil Cuando las cosas no son lo mejor Y cuando alrededor hay preguntas sin respuestas Y cuando el dolor invade nuestro ser Creer parece ser difícil Cuando las cosas no son lo mejor Y cuando alrededor hay preguntas sin respuestas Y cuando el dolor invade nuestro ser Debes creer Creer Que Dios está de nuestro lado Que no es por vista, es por fe Debes creer aunque no lo veas Y aunque el mundo opine lo contrario Debes creer Creer Debes creer Creer Tú debes creer que esto se hará real Que las montañas tú podrás quitar Darle el nombre a lo que hoy no es Pero mañana seguro será Tú debes creer que contigo está Dios Que su palabra Él cumplirá Y Él no es su nombre para mentir Y que muy pronto tú podrás ver La lluvia sobre ti Sobre ti Y cuando la tormenta Se acerque a ti Cuando sientas Cuando sientas Desfallecer Y la enfermedad Quiera oponerse Y no encuentres solución No hay salida Debes creer Debes creer Creer Que Dios está de nuestro lado Que no es por vista, es por fe Debes creer Aunque no lo veas Y aunque el mundo opine lo contrario Debes creer Creer Tú debes creer que esto se hará real Que las montañas tú podrás quitar Darle el nombre a lo que hoy no es Pero mañana seguro será Tú debes creer que contigo está Dios Que su palabra Él cumplirá Y Él no es su nombre para mentir Y que muy pronto tú podrás ver Y debes creer que esto se hará real Que las montañas tú podrás quitar Darle el nombre a lo que hoy no es Pero mañana seguro será Tú debes creer que contigo está Dios Que su palabra Él cumplirá Y Él no es su nombre para mentir Y que muy pronto tú podrás ver La lluvia es sobre ti Sobre ti La lluvia es sobre ti Sobre ti La lluvia es sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Debes creer